La última noche es una obra que vuelve al epicentro del teatro, a Shakespeare y a su Hamlet. Esta obra, que se realizará hasta el 29 de septiembre en el Teatro Quique San Francisco, la protagoniza Juan López Tangle y promete hablar de los deseos, miedos y emociones más profundos del ser humano. Estamos hoy con él. Buenos días, Juan, ¿qué tal? ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estás? Muy bien, espero que tú también. Estoy muy bien, estoy muy bien. Perfecto. Ya llevas varias actuaciones de La Última Noche en este teatro. ¿Cómo te sientes? Está yendo muy bien, está yendo muy bien. Ahora, con el inicio de curso, hablando con otras compañías y demás, tenemos un poco el fándicap de que está siendo difícil llevar a la gente al teatro, que creo que eso es como una cosa general para el mundo del teatro en España, en Madrid, pero está yendo muy bien a nivel de experiencia artística. Al estrenar en este espacio, que es un teatro más grande, con más dotación, con más capacidad técnica, el espectáculo ha cogido una dimensión mucho más grande y mucho más bonita, sobre todo de ver, de cara al espectador. Y la verdad que estoy disfrutando muchísimo las funciones y los espectadores están saliendo del teatro removidos, que es de lo que se trata. Así que muy bien, está yendo muy bien, me siento muy bien, la verdad. ¿Has recibido algún comentario que se haya quedado contigo por parte de los espectadores? Bueno, ¿sabes qué pasa? En esta función, cada espectador, en función de su vida y de lo que esté pasando por su vida, se queda con unas cosas o con otras, ¿no? Entonces, por ejemplo, la gente que se dedica a carreras artísticas o que ha tenido en su vida una presencia muy grande de un sueño que perseguir o algo así, pues siempre se queda con esa parte. O la gente que ha tenido una relación con sus padres un tanto especial y se queda con esa parte. O la gente que de repente también pasa que tiene una cosa así como con la pérdida y con la muerte y también se queda con esa parte. O sea que depende del espectador, empatizan más con una parte del espectáculo o con otra parte del espectáculo. Y así como dato curioso te cuento que en esta sala que hemos estrenado la semana pasada, pues la jefa de sala, bueno, como en todos los teatros, los jefes de sala son un poco los que perciben el respirar del público cuando sale del teatro, ¿no? Y entonces ella me dice que todo el rato el público sale como compugido, como diciendo guau lo que acabo de ver. Y entonces ella que vio la función ayer me decía que tenía muchísimas ganas de verla porque llevo toda la semana viendo a la gente salir y diciendo cosas tan bonitas de la función y tan tocada que tenía ganas de verla. Así que ese es el termómetro un poco que tenemos muchas veces los actores, que es los jefes de sala. Qué bonito, que supongo que es una de las cosas por las que merece la pena el esfuerzo que has invertido en la obra y todo, esos comentarios que te han llegado ahora por la jefa de sala. Absolutamente. Sí, sí, absolutamente. El otro día recibí un mensaje por Instagram de alguien que no conocía, muy largo, que además luego lo compartí en Instagram también, que me daba las gracias por lo que había vivido en el escenario, por lo que ella se había sentido identificada, por lo que a ella le estaba pasando. Y es una persona que yo no conocía, con lo cual hay algo mío como artista que si estás removiendo eso en alguien que no conoces, quiere decir que algo de lo que estás haciendo tiene sentido y merece la pena. Y sí, sí, es muy bonito recibir ese mensaje, la verdad. Es lo mejor que te puede pasar como artista, que tu trabajo modifique la vida de los demás. Al final es transmisión de sentimientos. Que bueno, que esta es una de las obras más representadas y reformuladas de la historia del teatro. Y bueno, la primera pregunta es si tuviste claro desde un principio cómo se distinguiría o cuál era tu enfoque único respecto a la obra, porque es un enfoque único. ¿Y la otra? Pondrá las dos a la vez. La otra es que si tuviste como presión de no cumplir, aunque fuesen tus propias expectativas, al reformular una obra de este calibre, que es Hamlet, de Shakespeare. No te la he oído muy bien, pero sí, dices que la presión de cumplir las expectativas, ¿no? Sí, aunque sean las tuyas propias como actor, que supongo que admiras la obra de Shakespeare. Sí, o sea, es verdad. Es la obra más representada en la historia del teatro universal. Y yo, más que con Hamlet, tengo una cosa con Shakespeare, porque yo también enseño, y enseño actores y actrices, y durante muchos años enseñaba, sobre todo, cómo comunicar los monólogos de Shakespeare. Y tenía esa obsesión, porque cuando hagamos Shakespeare en el escenario, consigamos que el público se entere bien de lo que dicen los personajes y de lo que quieren contar los personajes. Y eso no siempre, cuando he visto espectáculos de Shakespeare, me ha pasado. Hay otros espectáculos, evidentemente que sí. Entonces, una de las cosas que a mí me preocupaban, siempre que he dirigido Shakespeare, como también he dirigido hace 10 años, 12 años, el Mucho Ruido, Mucho Ruido y Pocas Nueces, que dirigí hace 12 años, y yo tenía este empeño, en que la gente se entere bien de lo que dicen los personajes, Entonces, más allá de lo que yo pueda hacer como actor más interesante o menos interesante, con lo cual, a mí no me costaba dejarme a mí a un lado, porque no es interesante lo que yo pueda hacer como actor con Hamlet, sino el hecho de que la gente se entere de lo que Hamlet tiene que decir. Entonces, eso, por un lado. Por otro, tenía bastante claro que la idea de contar Hamlet a través de un personaje, actual, que es un actor que le quiero interpretar, me daba la posibilidad de... Y le da la posibilidad ahora al espectador de entender Hamlet un poco más, porque si se lo cuenta a alguien que vive con ellos en esta misma sociedad, si es contemporáneo a ellos, y yo como actor les cuento lo que le pasa a Hamlet, además de decir los monólogos de Hamlet, pues da más posibilidad de entenderlo, y de entender la historia del otro personaje a través de Hamlet también. Entonces, sí, tenía claro que la distinción de este Hamlet era contarlo de una manera muy cercana, de una manera muy actual, muy contemporánea. Y eso creo que lo estamos consiguiendo. Y luego la presión, en realidad la expectativa es muy poca, porque Hamlet se ha representado tanto en la historia de la humanidad que no pasa nada por hacerlo mal. O sea, no lo estamos haciendo mal, pero me refiero a que hay tantas, tantas versiones que uno no puede pretender ni ser la mejor ni tener miedo a ser la peor, porque en realidad es una obra que trasciende a lo que nosotros como artistas podamos hacer. O sea, que la expectativa era cero. De hecho, hay un momento del espectáculo que yo cuento a la gente, de, bueno, habéis visto Hamlet un montón de veces, esto no pretende que sea el mejor Hamlet que veáis, ¿no? Pretende simplemente contaros mi historia a través de Hamlet y la de Hamlet a través de la mía, simplemente. Has mencionado que eras docente y he leído que tenías tu propio... ¿Qué era qué, perdón? Que eres docente en una academia. Nada, te he perdido, Paula. Que has mencionado que eras docente y eres docente en una academia y he leído que tienes... Te he perdido todo lo que me has dicho. Me he quedado con... Has mencionado que eras... Docente. Y ahí me he quedado. Ah, sí. Sí, docente y en una academia, he leído, y que tienes tu propio método. Sí. ¿Utilizas tu propio método sobre ti? El que le enseñas a tus alumnos. O sea, es el método que utilizas tú. O como lo reces. A ver, quiero matizar esto. No es que tenga mi propio método. Yo diría, no tengo mi propio método, no creo en los métodos, no creo en el A más B igual a C, no creo en las fórmulas. O sea, lo que sí que tengo es mi propia manera de entender el oficio, mi propia manera de entender la técnica actoral. Entonces, bueno, por eso es por lo que a lo mejor has podido leer en algún lado que tengo mi propio método, pero en realidad es como que tengo mi propia manera o mis propias creencias, que no son ni mejores ni peores que las de los demás, son las mías, y voy investigándolas, y además esas creencias van cambiando, porque voy investigando, voy descubriendo cosas, y voy adaptándolas. Y la pregunta es, ¿si lo utilizo para mí? Sí, por supuesto que lo utilizo para mí. De hecho, algunas veces, no en el teatro, pero cuando voy a trabajar a televisión, por ejemplo, como actor, no es que se me olvide hacerlo, pero de repente trabajo de otra manera, por las prisas o por lo que sea, y entonces el trabajo no sale tan bien. Entonces siempre me tengo que recordar a mí mismo, haz lo que crees, confía en lo que crees para hacer tu trabajo. Y sí, 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 claro que lo hago, claro que lo intento hacer, poner el foco de mi trabajo en lo que creo que es importante, que es básicamente que los personajes en el escenario luchen por cambiar su realidad, que es lo que yo creo que hace que los espectadores, cuando vemos una película o vemos una serie, empaticemos con los personajes, cuando les vemos luchando por conseguir algo. Entonces nos vamos de viaje con ellos. Pues es verdad. Acabas de mencionar, que tengo por aquí apuntado también, que ruedas para televisión y estás ahora con Olimpo para Netflix. Me han comentado. Quería preguntarte cuál es la diferencia para ti o que sientes tú con los dos tipos de actuaciones, teniendo en cuenta que uno, realmente tú eres el director y el guionista y te diriges un poco a ti mismo, aunque tienes ayuda, y el otro es una gran productora, que estás ahí entre muchos. Bueno, son dos mundos completamente diferentes. Es como si fueran casi dos trabajos totalmente diferentes. No, porque en el fondo es actuar y son el mismo trabajo. Pero aquí, por ejemplo, en la función, yo estoy una hora y diez en el escenario sin parar. Sin parar. Y es casi, casi un ejercicio de gimnasia actoral. O sea, yo estoy hora y diez haciendo diferentes personajes, pasando de una cosa a otra, sin parar de manejar el tempo, y yo solo en el escenario, con el vértigo que eso genera. Y en la serie hay otro tipo de complicaciones que tienen que ver con estar en el lugar adecuado donde tienes que estar y justo en ese momento en el que los planos se acercan, pues tienes que expresar mucho en muy poquito tiempo y repetirlo varias veces y hacer las secuencias de una manera ágil también para que la producción pueda tener sus tempos. Está mucha más gente involucrada en un rodaje como Olimpo. Además, hay muchísima gente, hay más de 150 personas en rodaje. Es una barbaridad. Y eso no gira tanto en torno a ti y no es tanto la responsabilidad tuya. Aquí, en esta función, en el momento que empieza la función, ahí no te salva nadie. Ahí estás tú los 65 minutos, 70 minutos ahí. Así que, bueno, eso también es divertido. Son, bueno, lo que has dicho, son más diferentes. Son muy diferentes. Son muy diferentes. Pues ya para terminar, me gustaría preguntarte qué tal con el equipo, porque realmente has sido guionista, has sido director, aunque has colaborado con la dirección, con Oriol Tarrasón. pero ¿qué tal ha ido el trabajo previo a la obra? Con todo el, bueno, sois 5 o 6 en el equipo, ¿qué tal ha ido? ¿Con todo el equipo, dices, de la función, de la obra? Sí. Con, sí, con... Pues, bueno, a ver, esta función, sobre todo, sobre todo, la hemos trabajado con Oriol. Oriol y yo hemos sido los que hemos estado juntos durante todo el viaje. Primero compartiendo la idea creativa, después compartiendo la dramaturgia, el trabajo de dramaturgia. Yo iba escribiendo y luego con Oriol íbamos todo el rato como cambiando cosas, probando, compartiendo, ¿no? Y viendo a ver qué cosas podían funcionar mejor y qué cosas no. Y luego los ensayos, evidentemente, que los hicimos juntos, o sea, que mi equipo, por así decirlo, es Oriol, básicamente. Luego, el resto del equipo, que son la diseñadora de iluminación y la jefa técnica y la gente de producción que me ha echado una mano, tanto en la anterior etapa como en esta, son gente que ha entrado al final del proceso. Y en ese sentido, te diré que en esta nueva etapa, porque hemos cambiado el equipo técnico, lo hemos cambiado para esta etapa en el Quique San Francisco, he tenido la suerte de contar con gente que más allá de ser buena, han tenido muchas ganas, están teniendo muchas ganas de hacer lo que hacemos. Y eso es impagable, porque eso no se paga con dinero y con nada, cuando cuentas con un equipo que se involucra con el proyecto porque le gusta, porque lo quiere, porque le gusta la obra. y eso es una maravilla. Así que Aida y Cris y Pablo y en su día Adriana han sido han sido han sido un regalo para poder más que para poder levantarlo, que también para que la experiencia, yo hablo mucho siempre de que la experiencia cuando uno crea productos, cuando uno crea, cuando uno produce, la experiencia es lo que marca si más allá del resultado el viaje merece la pena o no. Entonces, cuando cuentas con un equipo que está con ganas de hacer las cosas, pues la experiencia es mucho más enriquecedora y es mucho más guay. Así que, así que, bueno, ha sido una suerte sobre todo eso, sobre todo el hecho de que les guste la función al equipo. Que se note el cariño, ¿no? ¿Cómo? Perdón. Que se note el cariño, ¿no? Eso es, eso es. Ayer se lo decía a la técnico cuando salíamos de la función. Porque ella decía, lo he hecho bien y hay mucha gente que lo hace bien y digo, sí, pero no hay tanta gente que lo haga con cariño. Eso es muy guay. Totalmente. Pues, lo podemos ir dejando por aquí si no quieres, si quieres comentar algo más, puedes comentarlo, pero si no, podríamos ir dejándolo por aquí. Estamos hasta el domingo, estamos jueves, viernes, sábado y domingo, que me encantaría que si alguien escucha esta entrevista se anime a venir al teatro el fin de semana porque la función lo merece y porque todavía hay sitio y porque me apetece mucho compartir la función con cuánta más gente mejor. así que nada, animaros a venir a pegaros este viaje y a conocer Hamlet y a conocer la historia de este tipo que persigue sueños. Pues muchísimas gracias, Juan, y a los espectadores lo que acaba de decir nuestro protagonista, que podrán ver la obra hasta el día 29 de miércoles a domingo en el Teatro Quique San Francisco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!